Me complace amarte, disfruto acariciarme, ponerte a dormir Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, a ver contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Amasarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Impresionante No te fallaré, contigo yo quiero envejecer A ver contigo mi tiempo Mirarte, cada movimiento es un vicio que tengo Un gusto, valorarte, nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!